Usando Transportate, ir de un lugar a otro ya no será un problema. Sabemos que siempre existen diferentes formas de ir a tu destino, pero nosotros, gracias a nuestro modelo de crowdsourcing, te daremos datos adicionales de interés, podrás saber cuánto falta para que llegue tu transporte o cuál ruta tomar. Y mientras te diriges a tu destino, ayudas a los demás a obtener la información del sistema en tiempo real, haciendo de cada viaje una oportunidad para compartir. Comparte y sonríe.